¡Suscríbete al canal! 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 . . . . . Hala Ya, esto es mi risco En mío, hasta No yo conmigo No, en verdad, como son los Los os sonidos Me distan Mejorpe 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 Y ya está, ponemos otra parte. Ahí está un poco a poco. ¡Vamos! 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 Sí, es muy grande. ¿Verdad? Sí, vamos a ver. ¿Verdad? 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 ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? No se me lo, no se me lo, no se me lo. Lo, de. Vamos con el ¿Quién es un ejercicio? No soy, ¿quién es un ejercicio? Me voy a ver. Si hay un ejercicio. Guardado, le díos con el ejercicio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Vabandusrobinga võib kõsida või tebidu prõgi västi sorat. Normaalne kui võtta, kuit. No, normaalne ikka. No, väga normaalne, et üks hära on. Siin ma olen, et prõgi eestud kõige lähedab kohta, on nii. Põrgi kõik. Tõelid iga võtta lahe. Inimene, täheb ääe. Võtta lahe looveta ja saab prõgi eestud. Tuulad lihtsalt. Normaalne. Normaalne. Tõelid iga. Normaalne. Võtta nõi. Võtta nõi. Võtta nõi.